Hola chicas, llegamos al final de la enseñanza de los frutos del Espíritu Santo y hoy quiero hablarles de los dos últimos, el fruto de la fidelidad. Fidelidad es permanecer donde alguien nos ha dejado. También fidelidad significa que no vamos a traicionar o que no nos van a traicionar y el fruto del dominio propio que significa fuerza bajo control. Muchas veces tenemos la razón de por qué explotar, tenemos la razón para decir cosas que tal vez van a herir a otra persona, pero cuando en nosotros hay ese dominio propio no vamos a reaccionar de manera explosiva, de manera violenta, así tengamos la razón. Quiero contarles que en la palabra de Dios siempre se ha exaltado a Dios porque Él es fiel, es uno de los atributos de Dios, su fidelidad. En segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 3 dice que el pueblo se postraba ante Dios y adoraban al Señor diciendo, adoremos a Dios porque Él es bueno y su fidelidad es para siempre. Así que yo las invito a que puedan confiar en esa fidelidad de Dios. Dios no nos va a fallar, Dios no nos va a traicionar, pero que también podamos ejercitar el fruto del dominio propio. Aunque tengamos la razón, toda nuestra fuerza, toda nuestra razón, sujetémoslas a esas fuerzas que podemos aplicar en ese momento. No siempre es bueno decir lo que pensamos o expresar lo que sentimos de una mala manera, sino de la mejor manera. Primero, calmándonos y esperando. Amigas, bendiciones y esperamos, tanto Lico como yo, que ustedes puedan haber aprendido mucho del fruto del Espíritu Santo. Y recuerden, el fruto se ejercita. Bendiciones amadas.